¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con las protestas que se han identificado en Minneapolis por la muerte de un hombre afroamericano que falleció al parecer asociado, luego que un policía lo aprisionó por el cuello con su movilla tras ser detenido. Corriendo justicia y no puedo respirar, cientos de personas se lanzaron a las calles para exigir justicia, que se acuse de homicidio a los policías que habrían provocado la muerte de los hombres. Andrea León nos tiene las imágenes de las manifestaciones y que el departamento de policía está haciendo este caso. A esta hora continúan las protestas en varias ciudades del país, mientras que el alcalde del diálogo en el grupo de Flores, su familia, merece justicia y la tendrá. Regreso contigo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.